Ahora lo que estamos viendo desde la cámara es el templo expiatorio de Cristo Rey, que es esa iglesia amarilla. Es la basílica original y de su lado izquierdo estamos viendo la basílica en donde todas las personas están intentando entrar. En esa explanada es la Plaza Mariana y bueno, cada hora se celebra una misa y todo el mundo está intentando entrar para estar al menos unos minutos o unos segundos junto con la Virgen. En el centro de su imagen pueden ver el cerro del Tepeyac. Ahora vamos a tratar de mostrarles una imagen un poco más clara. Puedes ir respondiendo a los comentarios que van apareciendo o mandándoles al signo. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas. Esta transmisión es por y para ustedes. Cualquier duda o cualquier dato que quieren que les demos, nosotros estamos aquí para eso. Las autoridades delegacionales, esto es, las autoridades del municipio de Gustavo Amadero calculaban que iban a ser 7 millones de visitantes. Mientras que la Secretaría de Turismo del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora calcula que pueden llegar a ser hasta 9 millones de visitantes. Este es el santuario religioso más visitado de toda América. Estamos hablando de que 20 millones de personas visitan la Basílica. Aproximadamente ya se han dado cita a unos 3.5 millones, 3 millones y medio de personas desde el día de ayer. Y lo curioso es que de estos 20 millones de personas, 9 se dan cita en los días previos previos al 12 de diciembre, que es la gran celebración a la Virgen Morena o la Patrona Católica de México. Esta pequeña capilla que se ve en el centro de la imagen es la capilla del Cerrito. Esta es una capilla que se construyó en el siglo XVII y está dedicada a la aparición de las rosas en el Cerro de Tapillac y tiene cuatro esculturas de arcángeles que la custodian. Es una de las capillas también más concurridas que hay. Les contaba que 20 millones de personas visitan la Basílica de Guadalupa. Esto es igual o más que la población de países como Holanda, como Chile o como Australia. Saludos a todos los que nos siguen desde México, desde España y desde toda Iberoamérica. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Vamos a girar un poco hacia nuestra izquierda. Vemos aquí la Basílica de Guadalupe. Arquitectónicamente es impresionante porque tiene una estructura circular que permite a todos los asistentes ver las imágenes de la Virgen y del atrio desde cualquiera que sea su lugar. Se construyó en 1974 y se inauguró en 1976, un 12 de diciembre. Entonces, además de conmemorar a la Virgen de Guadalupe, también se conmemora el cuadragésimo aniversario de la Basílica. La seguridad, nos preguntan nuestros amigos, hay 4.000 elementos de la Policía Capitalina, además de voluntarios que rondan los 5.500, 5.600. Ellos tratan de auxiliar a los peregrinos e intentan que no se concentre demasiada gente al interior de la villa.